La Federación Nacional de Sordos de Colombia, FENASCOL, es una organización fundada el 5 de enero de 1984. Miremos algunas imágenes de su evolución. Para 1984, lo primordial para la comunidad sorda no era la lengua de señas, su identidad y su cultura. Se centraban en el déficit auditivo. Con la creación de FENASCOL, su misión es contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas sordas a través de la defensa de sus derechos y la realización de acciones y programas que respondan a sus necesidades. De enero a noviembre del año 1984, FENASCOL se encargó de la organización de la primera conferencia nacional de la situación del sordo en Colombia. Esta tenía como objetivo recoger la situación de las personas sordas de las regiones de Colombia. Para ella, se invitaron diferentes expertos. La asistencia fue de más de 300 personas, en su mayoría profesionales de la salud en ámbitos de audiología y fonaudiología, y un grupo pequeño de personas sordas. Como invitado internacional, estuvo un representante de la Federación Mundial de Sordos. En su ponencia dejó clara la importancia del reconocimiento a la lengua de señas, ya que esta es primordial para desarrollar su identidad y su cultura. El desconocimiento de esto por parte de la comunidad sorda había traído afectación en la educación, el trabajo y la salud, y otros ámbitos. Las conclusiones de la primera conferencia marcaron el inicio del cambio que requería la comunidad sorda para el mejoramiento de la calidad de vida. Las conclusiones de la primera conferencia marcaron como derrotero principal el reconocimiento de la lengua de señas. En la educación, por medio de los padres de familia y profesionales que por años centraron sus esfuerzos en la oralización de las personas sordas sin una comunicación efectiva, trayendo consigo un estancamiento en el progreso de la comunidad. Desde 1986, la Federación inició a formación de la lengua de señas colombiana en diferentes partes del país, ya que esto traería una transformación en diferentes ámbitos. Por ejemplo, en la educación para las personas sordas, en esta época era deficiente. Solo podían llegar a culminar su primaria porque no había posibilidades de continuar con su formación básica y mucho menos universitaria. Esta formación generó un gran cambio. Miremos algunas fotos. Dada la necesidad, se realizó formación a instructores sordos para que pudieran enseñar su lengua, conociendo a fondo su identidad, su cultura y la gramática, para que ellos pudieran apropiarse de esto y hacer difusión de este conocimiento. Esto trajo consigo muchos cambios. En aquel momento fue necesario iniciar un proceso de planeación lingüística con la comunidad, aunque para ese entonces el término era desconocido. Era una acción esencial dentro del proceso. Se inicia con esta ardua tarea a nivel nacional, lo que fue un trabajo complejo, ya que se habla de gramática, configuración manual, entre otros elementos lingüísticos profundos de la lengua. Eso fue una transformación de apropiación de los instructores sordos, quienes iniciaron difusión de la lengua, lo cual fue de gran impacto en la sociedad, al igual que para la comunidad sorda, quienes empezaron a apropiarse de su cultura e identidad hasta ese momento. Nos hemos constituido en un movimiento asociativo conformado actualmente por 31 asociaciones de sordos distribuidas en todo el país. Miremos. FENASCOL ha realizado procesos de transferencia de conocimiento a estas 31 asociaciones, principalmente en temas en torno a la lengua de señas, su estructura, sintaxis, configuración manual, etc. Procesos ejecutados por profesionales sordos en diferentes áreas. Además, para el caso de los intérpretes se trabaja todo lo relacionado con las técnicas en este oficio, código de ética y lingüística de la lengua de señas, entre otros temas más. Los procesos de formación que ha brindado la federación desde hace casi 40 años responden a compartir el conocimiento de la lengua de señas colombiana para su apropiación y, por ende, su cultura e identidad. Los procesos de formación son trabajados mediante actividades teóricas y prácticas, según el tema, como teóricos de reflexión. Cuentan con su propio material didáctico, documentos, apoyos audiovisuales, con videos para que la comunidad sorda fortalezca su lengua, lo que garantiza su calidad. Miremos. Los procesos de formación anteriormente mencionados son para el fortalecimiento de la lengua de señas de la comunidad sorda, en donde se entiende qué es lengua, cultura e identidad, planeación lingüística, entre otras, permitiendo la difusión de la lengua a la comunidad oyente, de los cuales algunos siguen la profesión de intérpretes, brindando servicios de calidad. Por ende, la comunidad sorda se empodera de su lengua y así genera reconocimiento y conciencia para la protección, salvaguarda y respeto del patrimonio lingüístico y cultural de la misma comunidad. La experiencia se socializará a través de los canales que cuenta la Federación para la publicación de sus acciones. En este caso, se realizarán, primero, una producción audiovisual que cuente a manera de documentar la trayectoria de la organización en materia de formación, destacando principalmente los avances, logros e impactos reflejados en la comunidad y quienes se han beneficiado de estas acciones de formación. Además, segundo, se presentará un webinar de presentación del producto audiovisual para reconocimiento de toda la comunidad sorda del país. Tercero, pero a su vez, realizará un evento presencial, formal de presentación y socialización de este producto que destaca la experiencia en acciones de formación a través de los años con la comunidad y demás población interesada en Bogotá. Conclusión, los recursos económicos que representan este reconocimiento, la Federación los destinaría a la reinversión de los mismos en acciones enfocadas a la formación, fomento, divulgación y consolidación de la lengua de señas desde la misma comunidad.